compradores compradores si quieren comprar un lindo townhouse aquí en la ciudad de corona tengo esta precioso este precioso condominio está listo para moverse tiene dos recámaras dos baños está bien cómodo bien ubicado si quieren ver este condominio o casas este townhouse o casas aquí en el área de corona en lake calcino en riverside denme una llamada mi nombre es juan pablo mi teléfono del área 951 3 10 35 05 951 3 10 35 05